Música Animales con sistema de robo Con una pequeña puta de razón En camino hacia la propia destrucción El sendero es donde mina siempre vea Mucha trampa organizada en mi papel Con un monstruo que se quiere hacerte ver Las hormigas aquí abajo no se ven Y son el esqueleto de siempre Una tempestad para entorpecer Mucha confusión para desviar Siempre a la vencer De todo el juego que te maneja bien Que te hace obedecer Y abra tus manos y pierdo Música Unos a justicia de papel Siempre lejos de lo simple y de perder La escalera está tan alta para ver La cabeza de la máquina legal Un impulso de toda la sociedad Es la regla que propone el capital Son los líderes que no quieren jugar Son los líderes que no quieren jugar Y con un loco a su vez al desviar Una tempestad Para desviar Para entorpecer Para entorpecer Mucha confusión Para desviar Siempre a la vencer De todo el juego Son los líderes grey Samas Sí